No será una aventura, ni será tan solo flor de una primavera, que no duda ni es estrella, que de pronto se apagó. No, 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 no será una aventura. Este amor inundicado de poesía, fuiste espía y eres mía. Y mis ojos te verán mientras vivo aquí después del más allá. Enamorado, cada vez más no te olvidaré. Jamás, jamás, porque no es una promesa que solo será hoy y mañana. No será una aventura, ni será fuego que el viento apague un día. Mientras tú seas mía y mis ojos te verán. Mientras vivo aquí después del más allá. Mientras vivo aquí después del más allá. Mientras vivo aquí después del más allá. Hoy y mañana. Y nada más porque estoy enamorado. Cada vez más solo seré feliz contigo y por ti. Contigo y por ti, contigo y por ti... Contigo y por ti... Gracias.